Pues nada, incansables buscadores de placer, vuelve el terror a Fangofan. Hoy, una vez más con los Chainsaw Awards de Fangoria. Y es que si buscáis en el archivo de vídeos de este simpático y pequeño canal de YouTube veréis que este es el tercer año consecutivo que cubrimos estos premios y hacemos un especial. Así que vamos a ver qué ha dado de sí este último año en el terror. Empezamos. Y así es, tercer año consecutivo. Ya, efectivamente, es una tradición. El primer año lo hicimos durante la segunda temporada. Fue un Fangofan el año pasado. Hicimos un delirios y babeos con las nominaciones, con las votaciones. Y hicimos después otro delirios y babeos, si no me falla la memoria, con los premios. Os dejaré los vídeos, como siempre, por aquí en algún punto, por si queréis echarle un vistazo. Este año la cosa comenzó con este pre-show. Con un pre-show presentado por... Aquí está acá, de Fangoria. Mira, el vídeo del año pasado, del 2022, lo tienen puesto ya el especial de SUDER, que el año pasado... El tema es que los Chainsaw Awards, como se emiten en SUDER, y SUDER en España no tiene cobertura, no podemos verlo. Pero bueno, ellos, de manera bastante curiosa, hicieron un pre-show. Aquí está el Fangoria 2023, with Angel Melanson. Angel Melanson, esta chica, siempre presenta, además, los teletipos del horror. Bueno, lo que antes era el teletipo del terror, que ahora hacen un vídeo semanal con ella presentando las novedades. Esto simplemente fue una especie de alfombra roja, donde pasaron gente como Barbara Crampton, que vemos aquí. De más tarde pasó también... pasaron un montón de gente. También pasaron por la alfombra roja las actrices nominadas... Bueno, la actriz nominada, nada, Madeleine McCraw y su hermana, Violet McCraw, que además presentaba un premio. Pasaron un montón, o sea, fue una pequeña alfombra roja donde fuimos viendo más o menos pasar a premiados, a nominados, a imágenes, a personas que iban a... Por ejemplo, fue de nuevo muy gracioso, ya es típico del show, David Dasmalian, vestido de... caracterizado como el Dr. Fairless, que es como la némesis del presentador. Siempre hace algo bastante raro y desviado. Estuvo bien, estuvo... Esto lo emitieron de manera libre en YouTube. Chris Nelson, que es un genio de los efectos especiales, que además presentaba un premio. Esto lo hicieron a modo de... De alfombra roja, de repito, y lo emitieron de manera libre en YouTube, para después dar paso a la ceremonia. Que este año no la han subido todavía a YouTube, supongo que tardarán unos meses, quizá tengan algo de exclusividad. Pero bueno, igualmente vamos a ir viendo cómo fueron, quiénes fueron los premiados y quiénes serán los nominados. Por cierto, si queréis ver todas las ceremonias anteriores, sobre todo las míticas de los años 90 y tal, en el canal de YouTube de Fangoria está todo. Y está bastante chulo y... De todas maneras, yo en el primer año, yo creo que fue la primera vez que cubrí los premios Fangoria para Fangofan, ya os puse... Echarle también un ojo a los vídeos del canal de Fangoria y también, si queréis, como os he dicho antes, a los propios vídeos de Fangofan sobre los Chainsaw Awards. Y vamos con la ceremonia en sí. La noche comenzó con la mejor interpretación de reparto. Recordad que los Chainsaw Awards no distinguen entre actor y actriz, simplemente interpretación. En este caso, la mejor interpretación de reparto eran Jamie Clayton por Hellraiser, Ethan Hawke por The Black Phone, Justin Long por Barbarian, Madeleine McGraw por The Black Phone, Jenna Ortega por Scream 5, Mark Rylands por Bones At All, Rachel Sennett por Bodys 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 Bodys, por Sangre Sangre Sangre, que se ha llamado aquí, Britney Snow por X, y Kristen Stewart por Crímenes del Futuro y Steven Jung por Nob. La ganadora fue Madeline McGraw por The Black Phone. Los nominados al mejor cortometraje fueron Blink, Close Your Eyes, Guts, Meet Friend y Oh Glory. La ganadora fue Close Your Eyes. El siguiente premio fue para la primera, la mejor ópera prima, Best Fierce Feature. Los nominados a la ópera prima, a la mejor ópera prima en este caso, fueron Blood Relatives, Death Stream, The Sadness, Water and We Are, y We Are All Going to the World's Fair. La ganadora fue Watcher, con Micah Monroe. La mejor cinematografía fue el tercer premio de la noche, la mejor dirección de fotografía. Las nominadas fueron A Woodland Phone, Men, Pearl, X y Nob. La ganadora fue Nob. Nob es verdad que tiene una fotografía increíble. El siguiente premio de la noche fue la mejor película internacional. Un premio este año bastante disputado y bastante especial, porque estaba bastante disputado. Las nominadas eran Hatchin, The Innocence, Piggy, Cerdita, desde aquí, desde España, Solum y Spigno Evil. La ganadora no pudo ser Cerdita, pero fue Spigno Evil. La mejor criatura. Para mí este es uno de los premios siempre gordos de los Chainsaw Awards. Para mí más que mejor película, mejor tal, mejores efectos especiales, mejor criatura, mejor muerte. Este tipo de premios para mí son los gordos. Este año estaban nominados Alec Yilis y Tom Goodrup por Predator La Presa, Gustav Hogan por Hatchin, Troy Larson, Patrick Maggi y Mark Villalobos por VHS99, John Nolan por Jurassic World Dominion y Guillem Rocherson por Nob. Los ganadores fueron Alec Yilis y Tom Goodrup por Predator La Presa, una película directa a Disney Plus, aquí en España, en otros lugares a Hulu, hecha con muy poco dinero, pero muy bien. Y mira que al principio el diseño de Predator, la nueva cara, fue lo que menos me gustó, pero hay que reconocerle luego lo que es. El mejor diseño de vestuario, los nominados fueron Nob, Prey, The Monsters, la familia Monster, The Robe, Zombie, Crímenes del Futuro y Pearl. Y la ganadora fue de nuevo Predator La Presa, fue de nuevo Prey, con un vestuario, una película de época, porque podemos decir, bueno, sí, el vestuario de las personas, de los nativos americanos, pero bueno, mezcla varias cosas, tal, una película muy bien hecha, muy, muy bien hecha. La mejor banda sonora original, Best Score. En este año los nominados fueron Nob, Men, Pearl, Halloween Ends y Bond Sanaly. La nominada fue, la vencedora, perdón, fue Halloween Ends, compuesta por John Carpenter, su hijo Cody Carpenter y Daniel Davis. Era, era la más, mira que la película no ha terminado de gustar, pero era la, la candidata más, más, evidente que iba a ganar. Ahora, llegó otro premio, este quizá es mi otro premio favorito, más que, sabéis que los Chainsaw Awards diferencian, ¿no? Este año han metido la categoría de mejor ópera prima, mejor película internacional, pero siempre históricamente han, han tenido dos categorías a la mejor película. La mejor película de gran presupuesto, gran estreno y mejor película de bajo presupuesto, directa, vídeo antiguamente o estreno limitado. Este año la mejor película con un estreno limitado, las nominadas fueron La huérfana First Kill, Resurrection, Something in the Dark, Terrifier 2 y Mad God. La ganadora, evidentemente, fue Terrifier 2, evidentemente. La noche seguía como un tiro y llegó un premio especial, el premio Best Amityville. El premio Best Amityville era algo así como películas que tengan el título Amityville en, que se llamen Amityville en lo que sea, que se han puesto tan de moda como las películas de tiburones. Este año había como algo así como Amityville Christmas Vacation, Amityville in Space, Amityville Karen, Amityville Scarecrow 2 y Amityville Uprising. La ganadora fue Amityville Christmas Vacation. No he visto ninguna ni tengo intención de hacerlo. Son películas que es más divertido el título que la película. Mejor documental. Otro de los premios que a mí siempre me gustan porque no es tan habitual ver documentales de terror. Y, curiosamente, estaba nominada en Search of Darkness Part 3, Living with Chucky, This is Gewar, que no sé cuál es, y The Fan Footage Phenomenon. Pero la ganadora, evidentemente, y este sí lo he visto, es un gran documental, fue Pennywise de Story of It. Sobre cómo se hizo la famosa miniserie de 1990, dirigida por Tommy Gualas. Documental bastante chulo. ¿Mejor serie de no ficción o mejor miniserie? Esto es un premio que no conozco porque es de televisión. Bueno, estaba el programa de Joe Bob Briggs, que suele estar nominado siempre. La ganadora fue de las 101 momentos de terror de todos los tiempos. No sé dónde ha aparecido esta miniserie, pero seguro que es interesante verla y buscarla. La mejor serie de televisión del año. Bueno, la mejor serie estaba nominada Chucky, estaba nominada Lo que hacemos en las sombras, estaba nominada Yellow Jackets, estaba nominada Cabinet of Curiosities, pero la ganadora, evidentemente, no sé si la mejor, pero es la más popular, la que está con mejor factura, más presupuesto, Stranger Things. Era la justa ganadora. Seguimos con los premios. Luego llegó un premio especial de Editor's Eyeball Award, un premio que da fangoría y se lo dieron a Lauren Lavera por Terrifier 2. Un premio especial en este caso donde no es un premio. También hubo otro premio de Editor's Eyeball Award, que fueron para Emily Bennett y Justin Brooks para Adam With You. Tampoco este trabajo, tampoco le conozco. Hubo un tercer premio de Editor's Eyeball Award para Mason Thames de Blackphone. Y llegamos al premio estrella de Fangoria. Y así es, Inganzables Buscadores de Placer. El premio estrella de Fangoria siempre ha sido el mejor maquillaje. Este año las nominadas a mejor maquillaje eran Crímenes del Futuro, Barbarian, Terrifier 2, Hellraiser y X. La vencedora fue Terrifier 2. Los que hayáis visto la película entenderéis por qué. Y este año todos los trabajos a mejor maquillaje eran espectaculares. Los que hayáis visto Terrifier 2 entenderéis por qué es la justa ganadora de la noche. Otro premio interesante, mejor película estrenada por streaming. Antiguamente eran películas directas a cine o directas a vídeo. Ahora hay una tercera gran categoría que son películas por streaming. Las nominadas eran Fresh, Hellbender, Hellraiser, Prey y I Wanted Phone. La ganadora fue Predator la presa. Yo pensé que iba a ser Hellraiser. A mí me pareció mejor película Hellraiser, pero la ganadora fue Predator la presa. Mejor guión. Mejor guión. Las nominadas eran The Black Phone, Barbarian, Pearl, Knob y The Menu. La ganadora, el mejor guión fue The Black Phone. Yo pensé que iba a ser Pearl o X. Bueno, X no estaba nominada, pero pensé que iba a ser Pearl. Y llegamos quizá al premio... No es mi favorito, no sé si en Fangoria pega tanto, pero yo creo que era el premio de la noche. Era ese superpremio donde se desfilan las estrellas, ¿no? La mejor interpretación. Recordad de nuevo una vez más que en Fangoria no se dan premios a actor y actriz. Simplemente son premios a la mejor interpretación. Las y los nominados eran Anadiok por Nani, Isabel Furman por la huérfana First Kill, Mia Goz por Pearl, Rebeca Hall por Resurrection, Daniel Kaluya por Prey, Amber Mitzfander por Prey, Predator la presa, Maica Monroe por Watcher, Keke Palmer por Knob, también un gran papel, Josh Ruben por A Wondered Faun, y Tyler Russell por Bones and All and All, la ganadora de la noche, Mia Goz por Pearl. Estaba para mí cantadísimo. Otro de los grandes premios, ya llegando al final de la noche, Mejor Director. Los nominados a Mejor Director eran Zach Kreger por Barbarian, David Cronenberg por Crímenes del Futuro, Chloe Okuno por Watcher, Jordan Pilly por Knob, y Taiwes por X. El ganador fue, justamente aunque tampoco era mi apuesta, Jordan Pilly por Knob. Knob es una película muy especial y con muchos detalles a tener en cuenta, visualmente quizá es la mejor peli de esta temporada pasada de terror, eso no. Pero, más allá de lo que sea, visualmente es una película, quizá ha sido la mejor película de terror que hemos visto. El premio de la noche, el otro gran premio siempre en Fangoria, La Mejor Muerte, Best Kill. Yo no entendería los Chainsaw Awards sin La Mejor Muerte. La Mejor Muerte fue una de las asesinatos de la película Terrifier. Dos. Lógicamente, de nuevo os digo que los que hayáis visto la película, entenderéis por qué. Y como no podía ser de otra manera, llegó el final de la noche. Llegó el último premio, La Mejor Película. Best White Release Movie. La Mejor Película de Gran Presupuesto, de Gran Estreno. Las nominadas estaban encantadísimas. Eran Barbarian, The Black Phone, Knob, Pearl y X. Yo llevo tiempo diciendo, de hecho yo no recuerdo si voté por Pearl o por X, voté por una de las dos. Yo se creía, estaba seguro, hubiera apostado que las ganadoras eran Pearl o X, o incluso un execuo. Para sorpresa de todos, La Mejor Película de la Noche. La Mejor, el Chainsaw Hour, la Mejor Película fue para The Black Phone. Y estos fueron los premios, o sea, podemos decir que las grandes vencedoras de la noche fueron Terrifier 2, que se llevó un puñado de premios. The Black Phone, que también se llevó un buen puñado de premios, entre ellos el de Mejor Película. La película de Scott Derrickson, la verdad es que al final ha tenido un recorrido tanto de premios como un comercial muy importante. Entonces Terrifier 2, The Black Phone, Knob, se ha llevado Mejor Director. Y curiosamente, X y Pearl se han quedado, y Hellraiser, que para mí eran las dos películas que yo pensé que iban a arrasar, se han quedado quizá como... Y luego Hellraiser, perdón, Hellraiser, que ha sido una de las perdedoras, yo pensé que la de actriz de reparto para Jamie Clayton estaba cantado y no ha sido el caso. Halloween Ends, que solo ha tenido la nominación a la Mejor Banda Sonora, con lo cual... Pero bueno, ha sido un desenlace de esta trilogía que no ha gustado, ¿no? El final de la saga de David Gordon Green, con lo cual... Entonces, pues bueno, este ha sido... A ver, el año que viene que nos depara el terror, porque es verdad que venimos de una temporada 2022-23 que ha sido excelente para el género. Excelente, han sido películas impresionantes. Todas, ha sido un año espectacular para el terror, a ver si se mantiene la tendencia. Pues esto ha sido todo. Yo confío al año que viene poder volver a hacer un especial de los Chelsea Awards 2024. Se ha vuelto ya una tradición y es algo que me gusta hacer. Mientras tanto, mientras esperamos, lo que siempre, pulgar arriba, suscribíos y si queréis estar atento de los vídeos, activad la campanita. Mientras tanto, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!